Si necesita versatilidad y asequibilidad en su nuevo vehículo, necesita el Santa Fe Sport 2015. Con más espacio de carga máxima y un asiento trasero plegable de división 40-20-40, tendrá suficiente espacio para todas las necesidades de su vida activa. La Santa Fe Sport ofrece más seguridad con 7 bolsas de aire estándar, incluyendo una de rodilla del lado del conductor. Con más seguridad viene más rendimiento. El Santa Fe Sport presenta un impresionante motor de 190 o uno disponible de 265 caballos de fuerza en el Santa Fe Sport 2.0T. Y con la nueva quinta puerta que se abre a manos libres, push to start, y las funciones Blue Link opcionales, usted tendrá acceso a la más reciente tecnología que lo conecta con el vehículo y la carretera. Como el galardón del Family Car of the Year, el Santa Fe Sport es valor. Kelly Blue Book está de acuerdo, nombrándolo uno de los 10 mejores SUVs de menos de $25,000. Y por si fuera poco, todo está respaldado por la mejor garantía de América. 10 años, 100,000 millas. Así que si usted está buscando un vehículo que pueda con su vida en la marcha, está en busca del 2015 Santa Fe Sport. Programe una prueba hoy mismo en su concesionario Browns Menaces Hyundai.